Parque Arqueológico El Puente Parque Arqueológico El Puente, lo desconocido y sofisticado de los mayas. A 20 minutos de la entrada y a 60 kilómetros del Parque Arqueológico Copán Ruinas, se ubica el Parque Arqueológico El Puente, llamado así por un antiguo puente de piedra que cruzaba el río Chamelecón. Con un área aproximada de 22 kilómetros cuadrados, se presume fue una ciudad satélite maya construida probablemente por un grupo inmigrante de la élite de Copán alrededor del año 570 después de Cristo. Fue descubierto por primera vez por el explorador danés James Id, quien además realizó un mapa completo. Aquí se han encontrado 220 montículos estructurales, de los cuales 8 están restaurados después de 4 años de investigación. De ellos resaltan dos plazoletas, una para ceremonias religiosas identificada por el complejo Altar Estela y por la cantidad de objetos ceremoniales y otra plaza administrativa y residencial. La pirámide era de mayor altura, fuera del Parque de Copán, y es una estructura similar a la del Templo 16, bajo la cual está Rosalila. La particularidad del puente es que conjuga elementos de la cultura del centro de Honduras, Lenca y Maya. Antes de ser grandes artistas, los mayas se caracterizaron por ser notables científicos y una de las características relevantes era su gran dominio por las técnicas del termoestabilidad. En viviendas, palacios y templos ceremoniales, se distinguieron por emplear un ingenioso sistema de aire acondicionado que consistía en proteger a las diferentes áreas mediante el empleo de una capa de isolación.